hola mis chicos cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy como pueden ver estamos en un espacio un poquito diferente aunque en realidad es el mismo lo que pasa es que ustedes detrás de mí generalmente ven un fondo sólido una tela y se ve pues distinto simplemente ahorita estoy probando a ver qué tal se ve pero que ustedes me dejen en los comentarios simplemente quería traerlos como un espacio de mi cuarto esto sólo es una prueba no necesariamente se va a quedar así y he intentado grabar esto varias veces pero pues que acomodándole la luz que la vaina bueno mil cosas por lo que es un poquito diferente y hay que ajustarlo pero espero esto les guste el día de hoy voy a estar respondiendo preguntas que ustedes me dejaron en instagram acerca de la piel maquillaje cositas personales perfumes bueno como que varios temas y si ustedes no me siguen en mi instagram que están esperando les dejo mi arroba por acá porque por allá siempre tengo contenido todos los días estamos hablando como más cerquita y además se enteran de cosas mucho antes como por ejemplo de esta espero esto les guste yo creo que hay preguntas bastante interesantes y quizá ustedes también se lo han preguntado en algún momento así que vamos a hablar de eso recuerden que también hay un botón rojo allá abajo para que se suscriban y sin nada más que decir es hora de que yo diga listo mis chicos yo aquí en mi computador si suena algo es esto que se cree un avión la primera pregunta es el mejor delineador de ojos que hayas probado esto no lo tengo que pensar es indiscutible me voy a acercar un poquito para que ustedes lo vean es definitivamente este es el gel número 77 de inglot esta es la cajita es brutal pero este no el de jernifer lópez este es una cosa increíble verdad que yo nunca había probado algo tan negro tan duradero y bueno quizá si cuesta un poquito más pero yo no siento que esto sea un delineado realmente de alta gama no lo es porque normalmente en colombia lo podemos conseguir en 50 mil pesos y yo siempre lo compro en descuentos ustedes saben que me encantan los descuentos y lo compro en falabella lo he comprado por 25 mil pesos y por 30 mil pesos realmente no es tanto dinero y esto dura aproximadamente unos nueve meses una cosa así primero se les va a secar antes de que realmente se acabe es mi delineadorcito favorito es hermoso mire la segunda pregunta dice hola julie ya no usas el aceite de semilla de uva en tu rutina y si lo uso pero muy de vez en cuando porque cambie este producto es un aceite muy bueno y bastante económico yo amo ese aceite de semilla de uva realmente nunca me cayó mal nada o sea es muy bueno lo que pasa es que vi otro como una mezcla de aceiticos súper genial que se llama souffle hidratante de la marca de planta que es un emprendimiento colombiano súper lindo me llamó muchísimo la atención ese y lo quise probar ahora lo estoy usando y reemplaza el aceite de semilla de uva de alguna manera como que mi rutina es uno o el otro entonces digamos que a veces lo uso pero sigue siendo muy bueno la tercera pregunta dice el corrector born this way en qué tono lo usas ese lo uso en el tono guansan como arena cálida como cuido la zona de la ojera en este momento no estoy aplicando nada porque se me acabó el contorno de ojos yo estaba usando el contorno de ojos de bitú que digamos que lo saca uno del paso hidrata bien no es una cosa así maravillosa pero pues es bien y es muy económico ahorita tengo entre ojos uno que me recomendaron de una marca que se llama un nada que son productos naturales voy a investigar un poquito más a ver qué tal y si no también tengo entre ojos el de quinto elemento que es otro emprendimiento colombiano en la marca natural vamos a ver por cuál me decido y allá en mi instagram les voy a estar contando básicamente en este momento aplico como que subo mi crema hidratante hasta este lugar no me olvido jamás del protector solar en esta zona porque esta zona es muy delicada y se quema más rápido que lo demás a veces sé que evitamos esta zona pero es importante que ahí también apliquemos protector solar y nada eso es lo que hola donde compraste el corrector born this way este corrector lo compré en blush bar en jardín plaza en cali allá van a encontrar mucho mucho maquillaje muy chévere casi todo de alta gama es un poquito costoso pero ustedes van a estar seguros que no van a encontrar ni una réplica la siguiente pregunta es cómo usas el ácido salicílico a mí me gusta usarlo de manera específica como en la zona de la nariz que es donde a mí me salen puntos negros lo uso unas tres veces a la semana y si tengo un granito o algo así lo aplicó allí un puntico de nada como esto es un serum esto viene como con un goterito entonces es importante que el gotero no se lo pongan en la cara así como ven que hacen las instagramers no lo hagan esto no es sano no es saludable porque igual es de este tratamiento necesitan súper poquito entonces ustedes ponen una gotica y con una gotica por ejemplo lo esparcen por toda la nariz otra media gotica lo ponen en el granito o algo así y listo pero antes de irse a comprar el ácido salicílico porque si es muy bueno para los puntos negros para las manchitas para los granitos por favor investiguen para qué sirve si de verdad les sirve esto no es un producto mágico así que ustedes deben tener una rutina establecida es importante que si ustedes lo van a usar tengan un muy buen hidratante y un muy buen protector solar porque si ustedes no tienen estos dos mejor ni lo compren no se acerquen a él y otra cosa importante es que si bien ya lo compraron y la cosa hagan una prueba de alergia en donde en esta parte de acá atrás que es la piel más sensible y más parecida al de nuestro rostro esta parte de acá también es chévere porque está protegida del sol entonces ustedes se lo pueden dejar ahí aplicado digamos que no va a pasar nada ¿Eres feliz mi Juli? creo que eso es lo que deberíamos preguntar principalmente sabes que te admiro ay que linda muchas gracias que si soy feliz yo creo que si en este momento pues uno siempre tiene como cosas que le hacen falta que uno piensa que le hacen falta para ser feliz pero yo siento que sí que estoy tranquila y que voy como en ese camino aunque yo no siento que ser feliz sea lo más importante yo siento que estar como enfocada rodeada de amor rodeada de como lo principal lo más básico lo que yo diría al sin esto no puedo vivir eso para mí es felicidad bueno aquí me preguntan cuál iluminador te parece mejor ese es Maybelline o el de Wet n Wild no tengo ninguno de los tres me imagino que el de Maybelline se refiere al Master Crown el de Essence no sé porque hay varios y el de Wet n Wild me imagino que es no me acuerdo cómo se llama si Mega Glow o algo así que es Precious Petals pues miren ninguno de esos los tengo he probado el Precious y es muy lindo siento que no tiene partículas de glitter muy grandes así que podría decir que ese pero no sé porque ninguno de los tres los tengo qué corrector me recomiendas para fotos tanto de noche como de día que se encuentra en Colombia uy eso son bastantes exigencias la verdad de noche como de día pero realmente ahorita les voy a hacer un top 5 porque eso también me lo preguntaron de correctores así que ahí se los voy a mostrar cuál base me recomiendas para hacer fotos tanto de noche como de día no tan costosa complejo una base la photo focus esa pues no necesariamente la encuentras aquí en Colombia pero si en tiendas de instagram y vale como 40 mil pesos una cosa así y es una base que te deja la piel muy bonita otra base que la encuentras muy fácil porque es de Maybelline es la fit me a mí me gusta mucho esa es la que yo tengo aplicada en este momento y créanme que se ve muy linda o sea en la piel ella da un aspecto bastante bonito la que es mate y sin puros es me preguntan juli para qué te sirvió el extracto a la bebera de madre tierra hay pero muchas cosas ese serum es chévere pues yo lo veo como un serum puede ser también como un humectante ligero una cosa así me sirvió para aumentar para las manchitas como que él ayuda a regenerar la piel y además tiene una función muy chévere para el cabello yo me lo aplico cuando me sale como caspita que el cuero cabelludo está reseco ahí me lo aplico y también me sirve para eso hola juli el ácido salicílico viene en porcentajes diferentes y algo más donde se puede conseguir si el ácido salicílico viene en concentraciones diferentes algunos vienen en jabones por ejemplo y viene en una concentración muy bajita pero la concentración que yo lo que yo he leído es que la concentración máxima que se puede distribuir es al 2% yo tengo ese que es al 2% y en mi piel no es agresivo pero he escuchado a otras personas amigas que les ha ido como como que es fuerte incluso una chica que se quemó la cara entonces por eso les digo tengan mucho cuidado cuando se vayan a meter con beta hidroxid ácidos o alfa hidroxid ácidos cualquier ácido por favor tengan cuidado si usted no sabe mejor aléjese deje quieto vaya al dermatólogo y donde se puede conseguir yo lo conseguí con marce de reseñas honestas es de la marca de ordinary con jessica rango esas páginas de instagram se los voy a dejar en la cajita de descripción aquí me preguntan iluminador favorito que no sea tan costoso y no tenga partículas de glider bueno yo creo que es algo un poquito complicado a mí me gusta muchísimo este que es en el tono tan sanita este es de los nuevos de atenea es un iluminador horneado este no tiene partículas de glider pero yo siento que no es un iluminador convencional es un iluminador más bien como de ese como lilita pero esta línea no tiene partículas de glider grandes este me gusta aunque creo creo que escuché que están agotados pues yo puedo recomendar este porque me gusta mucho pero si puede tener un poquito de partículas de glider aunque todo eso depende de cómo lo apliques este es el número 2 de col estos de col son lindos porque y siento que no son tan costosos de todas maneras son iluminadores que te van a durar para siempre y por siempre mi delineador colombiano favorito no tengo aunque saben que día vi como una chica se hacía la niñecita de gato con el delineador líquido de ame está lindo pues me pareció tengo que comprarlo lo voy a conseguir para mostrárselo a ustedes y ojalá sea bueno para poderse los recomendar para cambiar un poco de tema cuáles son tus perfumes preferidos no me gustan los perfumes pero me encantan los desplazos así que les voy a mostrar mis desplazos preferidos tengo 2 de victoria secret estos dos ya les digo el nombre aunque hay uno que lo tiene como borrado y este que es de bad and body para gracia que me gusta mucho estos viejos se me acabó y no lo he podido volver a conseguir si ustedes me lo pueden conseguir y me dicen dónde está yo y lo busco hasta el fin del mundo este es como frosted apple una cosa así es que el nombre hasta lo tiene medio borrado dice dice apple and whipped cream vean esto para mí es lo más lo amo miren no tiene nada yo no sé si alcanza a ver no tiene sino como unas migajas pero yo no dejo que se acabe porque lo necesito para saber si lo encuentro alguna vez en mi vida de nuevo y si lo encuentro se va a encontrar como mi santo grial buscando este encontré este de aquí que es un poquito parecido lo que pasa es que el otro es más cítrico este dice peixón stroke también huele muy rico pero este es un poquito más dulce es similar al otro pero es como más dulce así que no le pega del todo pero me encanta y en mi todo este de bad and body es el sugar long sweet se lo voy a dar por aquí pero bueno mírenle como su empaquecito además es muy muy lindo me encanta este y es divino también me gusta muchísimo esos son mis tres favoritos no perfumes pero si es la siguiente pregunta dice labial rojo favorito y saluda me se observa el labial rojo favorito y la vida el rojo favorito es a fair de i love pinch lo va a seguir siendo por siempre lo que pasa es que no lo vuelto a usar porque tengo que volverlo a comprar estos labiales de i love pinch o sea si ellos dicen como me daño en tres meses en serio se dañan en tres meses pues luego que sean tres meses es más tiempo pero pues el tiempo que dicen realmente lo cumplen ellos se dañan entonces él no está dañado pero se siente muy pesado en los labios entonces yo no lo uso para mí es el rojo perfecto me recomienda un protector solar que sea fácil adquirir realmente todos son fáciles de adquirir la cosa es que puede que no sean económicos son fáciles de adquirir porque la mayoría los venden en farmacias dermatológicas en todos los centros comerciales hay farmacias dermatológicas entonces es ir allá cuando estén en descuentos y mirarlo y he usado dos los dos los amo me gusta más is the infusion water pero otro que he usado y que es un poco más económico es el toque seco de eucerin y bueno ahora sí vamos con la pregunta que es mi top 5 de correctores se los voy a dejar aquí hay unos más económicos otros más caritos realmente todos los uso y todos me gustan les voy a decir como la diferencia entre ellos porque unos me gustan más que otros y toda la cosa empiezo por este el ace rewind yo sé que muchas lo aman a mí me gusta y lo uso para hacer el corte de cuenca para eso me encanta me parece muy bueno pero me parece que es un poquito seco a mí me parece que es un poquito seco eso me pasa a mí en mi ojera pero es un corrector bueno como de cobertura media chévere y no es tan costoso vale como 30 y pico el siguiente es este el fit me de maybelline este es un corrector muy lindo lo que pasa es que yo escogí un tono que no era en mis ansias de probarlo escogí un tono que no era este es de subtono rosado yo tengo el tono 35 entonces como que eso no me deja amarlo totalmente pero la fórmula es excelente también es de cobertura media es algo muy relajado y la fórmula es muy linda como muy suave no reseca y eso es muy chévere el siguiente corrector es este este tiene una pega bueno dos cubre muchísimo eso es muy bueno pero resulta ser un poco seco así que yo me lo aplico acompañado a otros porque su cobertura es genial y dura mucho en la ojera pero otra cosa que tienen que tener en cuenta es que este corrector tiene como mucho contenido de blanco en su fórmula y no sé si es flashback en sí pero si da como un efecto blanquecino así no sea como el flash que te pegue si tú te lo aplicas solito puede dar como ese efecto pero es muy bueno y este es muy económico realmente es el más económico de los cinco el que sigue es este el pro conceal de ella girl yo creo que este es uno de los mejores correctores a mí me gusta muchísimo obviamente hay que saberlo trabajar yo lo uso para trabajar con clientas a veces y este corrector este tono me gusta mucho es el yellow corrector cubre lindo no siento que reseque a menos que tú tengas la zona de más que deshidratada no reseca estos correctores son buenos y no son costosos pero tienen que tener mucho cuidado porque hay muchas réplicas compren un lugar donde ustedes sepan y estén totalmente seguros que no es réplica que no venden ni una réplica porque si van a un lugar donde venden réplica si venden cosas originales no no donde venden cosas originales por favor yo les voy a dejar unas opciones donde yo sé que los venden originales allá abajo en la cajita de descripción estos son muy buenos y yo creo que tienen un buen precio son como 22 mil o una cosa así o menos y el de la corona el bebé este es el born this way multi use a sculpting concealer super coverage el de el nombre super largo es de tu face este es un corrector de alta gama es costoso pero es lo más maravilloso que me topo a mi vida de verdad yo amo el corrector creo que si tú te corriges las ojeras es como nada la doña del mundo no pasa nada o sea no me tengo que aplicar nada más es súper bueno yo lo uso como les dije ya en el tono warm sand lo compré en blush bar y me costó como 100 y pico si es caro pero tiene una ventaja brutal estos de acá tienen 6 mililitros 8 gramos 6.8 mililitros 7 mililitros entre 6 y 7 tiene 15 mililitros y esos de allá me dura muchísimo imagínense todo lo que va a durar este o sea que yo siento que es una buena inversión si ustedes tienen esta zona bastante deshidratada porque esta vaina es hidratante cubre hasta los pecados dura muchísimo pues para mí es mi rey mi top mito pero los demás son una opción económica a las que ustedes pueden acudir como les digo principalmente me gusta mucho el corrector de l anger y la última pregunta es cómo se pueden quitar las ojeras esto es algo primero genético falta de sueño mucho consumo de sodio esto es como lo principal pero les voy a estar haciendo un post como más extenso acerca de las ojeras en instagram estos son como mis principales consejos obviamente si no estás durmiendo bien pues las ojeras si tú de pronto sufres de acumulación de líquidos entonces hay que prestarle atención a eso porque a veces no solamente pues las ojeras pueden ser o bolsas o en sí el color no cuando sufren de acumulación de líquidos pasa como lo de las bolsas otra cosa es la alimentación si ustedes consumen mucha sal coloración y bolsas porque les ayuda a lo de la como la inflamación por la retención de líquidos pero bueno creo que la principal opción es ir al dermatólogo a que te revise pero por allá en instagram les va a hacer un post contándoles acerca de cositas que podemos hacer tips y todos que podemos manejar para que esto no sea como tan fuerte que quizás baje un poco algunos les sirven a otros no porque todos tenemos ojeras por diferentes razones recuerden seguirme por allá por instagram y colorín colorado estas preguntas se han acabado muchas veces por acompañarme muchas gracias por ver mucho amor para ustedes recuerden que por allá hay un botón rojo para que se suscriban nos vemos en un próximo vídeo bye